Gracias. No es la primera vez. Ya nosotros hemos tenido esta agradable experiencia con la doctora nacional. Para mí una de las cosas que más me satisfaz es que yo haya escrito un libro y yo conozco al autor de ese libro. Aunque no sea nacional, porque mi mano, pues yo he tenido la oportunidad de tener tantos profesores de otros países y demás. Pero cuando yo veo, o cuando es enfermer, creo que tiene un libro nuevo que le marca. Uno sabe de la mente, es una vez decir, ah, no sé quién es. Y esto está escrito así, porque la mente es un libro, la van a ver en una mujer con un sentido de humano. Que uno se descubre, usted es el mismo que ha leído la obra, el porqué del éxito que ha tenido en Panamá y en otros países. O sea, hoy, pues nos vamos a necesitar a participar amenamente y alejemente de este libro. Buenos días, compañeros. Gracias. La novela tiene autonomía, pero los personajes vienen de ese presupuesto y culpado. ¿Cómo sube esta continuación? Esta novela causó muchos impactos antes de la elección. A mí me reclamaron muchos de las veces. Hubo un político que hasta trajo esta mixta y dice, ahora se metió con los políticos. Digo, no, ahora no, no ha entrado a la agenda para el desastre y el retorno de los barcos. Dice, bueno, a mí me han contado, no lo había de ir, que usted ataca a los políticos. Y yo estoy muy parado. No digo ni que me gustaba. Digo, así. Y entonces, dice, bueno, yo quería decirle que estoy bravo. Digo, espérenme en la salida. Así decía yo en Miller cuando me hacían bullying. Y nadie más me hacía bullying. Y entonces, el señor me decía, ah, no me invitó a pelear, pero yo comienzo a reírse porque lo enfoqué por el humor. Y yo le digo, señor, usted era real. Dice, no, me he contado. Digo, mire, ya que usted está en la política, no se vaya con lo que le cuente. Vaya a la juega. Por ejemplo, por ejemplo, contra los políticos, por lo que le dice, no. Y yo entonces no tiene por qué sentirse. Eso va con usted. No, no, no. No asuma que va contra usted. Entonces, llega otro señor que lo había leído y le dice, eso me pasa. Y yo le digo, no, es ficción. Y él le dice, y él le dice, y él le dice, y él le dice, bueno, ¿qué ficción hay realidad? Y ahí lo que podía pasar. Pues que cosas de la novena, lo mismo cuando usted hizo el doctor, pasaba de la novena. Y yo, cuando yo veo una detención en una noticia, impuesta por una venencia de armas, que eran armas de colección, a mí no se me vino la idea de la persona que estaban deteniendo, señor del camino Moreno. Y yo le dice, camino Moreno, voy a continuar la historia. Pero totalmente autónoma, pero bien es un personal. Y qué es lo que ustedes tienen que saber del poder de ser más caro, que el camino Moreno aquí es la subida por proteger al vicepresidente. ¿Qué les puede dar a la dirección? Bien, se presume culpable y es una traición. El título me llegó directo. Porque a mí una persona que estaba conversando conmigo dice, si es culpable, es culpable, digo, no. Tú tienes que presumir la inocencia, según la constitución, hasta que el ministerio público demuestre la culpabilidad. Dice, si no puedes demostrar que es culpable, digo, entonces nadie tiene la culpa que sean tan ineficientes para no poder demostrar un debido. Entonces, ¿qué sabe? Yo prefiero un culpable en la calle, que un inocente en la calle. Y yo le dije, ese es el título, se presume culpable. Y dice una niña, me amaban, te vamos a meter por eso. Entonces, eso es la idea de la ley. ¡Ay, tú no sabes el lío! Tú no llegas a la fe, diría, porque te vamos a meter por eso. Yo le dije, ¿para qué te traes? Y dice, yo voy a poner una nota. Ustedes se dan cuenta al final que le pongo una nota. La novela siempre es ficción. ¿Por qué es un héroe de ficción? Aunque en hambre, que dentro de la vida real. Cuando eso se une, la fusión a la realidad y a nuestros temores, surge una obra que me hace reflexionar. Pero también decía, en un país de cero, donde se respete la inocencia de la persona, hasta que se presume, hasta que se compruebe su culpabilidad. ¿Saben por qué? Yo le dije al diagramador, porque la persona esposada de España, a aquellos pobres, lleva un mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje? Que puede ser cualquiera de nosotros. A cualquiera de ustedes, incluso a mí, nos puede prevenir un pago. Es una esposa. Y en ese hombre esposado, que estamos dados a uno de nosotros. Y ese es el mensaje contundente que me hace. Y yo desde que no hay trato, es una mujer que lucha contra la corrupción. La respuesta a la corrupción es, no hay trato. Para la corrupción es como el baile pegado, se necesita todo. Si le ofrece un acto de corrupción, usted dice, no, no será. Pero si dice que si entra a la balza de la corrupción y no tiene de qué que hace. Después, no la puede sacar al año siguiente, porque eso causó muchos representantes. Aquí está para empezar un presidente o un grado que toma medidas extremas. Y dos, deje pasar un año, otro año más, que el retorno de los barros. El peligro que puede tener la democracia, si no tiene una sociedad de diálogo, de consejos. Para las elecciones pasadas, les da que el poder de semanjaba. Y para esta, se presume que el padre, ¿por qué? No importa que usted se ponga, equivoque a los poderes de la ciudad. Depácalos de manera consciente, reflexionando. No sé que me va a ayudar, no. ¿Quién le va a servir mejor al país? Si se equivoca, no importa, pero usted hizo esa reflexión. Y eso es lo que yo procuro. Un país extremo, donde los ciudadanos les cojamos lo mejor posible. Porque después nos pasamos cinco años quejando. ¿Y quién votó por ese presidente? ¿Los rusos, los fueros o los dominenses? ¿Fuimos nosotros? Entonces, hay que hacerlo a por cien. Yo quiero ahora abrir el abanico de preguntas. Para ustedes, vean ustedes lo que quieran. Así es que vamos a ver quién rompe el hierro. Pregúntenme, que si no yo les pregunto. ¿Por qué el tema central es la política? La política, porque es una novela política, porque venía en la elección. Yo tengo novelas políticas, sociales, incluso tengo novelas románticas. Tengo de todos los sujetos. Pero como venía en la selección, yo escogí el tema político. Gracias. ¿Cómo? 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 Pues en esa parte, en la parte, hablando de los peligros, de las normáticas, esto también tenía una parte de la normática, donde también los encontró con una familia que enamoraba de él. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y el impacto? Es que en toda buena novela debe estar la muerte, el amor, la acción, la traición, porque esos son los temas que hacen a una novela. Miren, el mejor consejo me lo dio a mí un chico de 15 años. No fue un profesor de literatura, fue un chico de 15 años. ¿Usted quiere que los jóvenes la lean? Yo sí. Y se nos atrapa desde la primera parte, porque nosotros no leen en la receta. Nosotros aquí tenemos aquí el libro y leemos en el primer párrafo de sí. ¡Qué pereza! Miren. Por eso es que en Roberto, con el buen camino, que estaba yo dirigida a los chicos en riesgo social, que son más preciosos, yo le dije, ah, yo aquí tengo que ponerlo. Y comienza, el maliante hablando le pone la nueva en mi libro y sale, quieto, man. Si respiras, te mueres. Dice, el escritor hablando como María Andesa en mi novela. Y entonces, ahí lo atrapé. Y entonces, yo, a partir de eso, yo creo que los chicos hacen la novela. No voltean la receta. Va a ser así. Bueno, esta es la primera. Y después lo hacen otra. Esta también. Y yo ya lo sé. Entonces, que para las personas ya, eso es para los chicos, lo que es la acción. Para una persona adulta, siempre le gusta que la novela tenga el ingrediente del amor. Porque la novela es el género que más se parece a la vida. Y la vida siempre está en amor. O sea, la novela es entre parejas, entre hermanos, entre amigos. Miren, yo tengo una novela que se llama El orgullo de la sombra. Está el amor de una amiga hacia otra, que cae de gracia. La mujer se pone insoportable porque está envenida, pero aún así, ella no la abandona. Entonces, siempre está presente los valores. Y para mí, lo más determinante de mi novela, por lo dura que sea, siempre es esperanza. No importa que estés en el pantano de la adversidad. Si levantas tu mirada al horizonte, te encontrarás en la curina de la esperanza. Entonces, siempre está la esperanza. Así que, buenas preguntas. Seguí a mí. Sí, Ana Feritapia. En cuanto al contenido de la novela, ¿qué consejo nos da a nosotros los jóvenes que estamos aquí para enfrentar la construcción que estamos viviendo hoy en día en nuestro país? No sea es plato. Miren, a mí una vez me paró un policía. Yo no tenía el título de la novela. Yo no le quería tener nada en producción. Me dice, señora, su licencia, ¿qué dice? Y sucesado. Y yo no. Dice, bueno, si me ayuda, la cura. Digo, no entendí. Y la me salió un poco para ver la bonita. Entonces, yo le dije, no entendí. Y dice, bueno, si me da algo. Digo, dinero. Dice, el plato. Y yo levanto el puño así. Digo, no hay trago. Digo, ese es el título para mi novela. Y en la contada de una mujer con el puño así, dice, no hay trago. Y usted sabe que yo estoy haciendo una novela sobre corrupción. Y le voy a poner ese título, no hay trago. Me dio la licencia. Y dice, tema, señora, maneje mejor. La roja mejor es la novela. Pero para que vea. Entonces, si tú no haces ese trato en la pequeña corrupción, no lo va a hacer ninguno. Entonces, ir educando a los niños a no entrar en la corrupción. Entonces, esa es una labor. Niño, que borrar el cimentado bajo valores, no más en corrupción. Entonces, ahí. Y los que ya han caído han ser un cálculo. ¿Cómo se reúdan? Entre el espacio con el género. Y después con la corrección fraterna. Si persiste algo, es un debido, es en el camino. Y si persiste, la cálculo. Pero probárselo en el Ministerio Público. No presumiendo que son culpables. Cuando no es un estado de derecho, cuando no se despega la similitud de la justicia, es el peor daño que se le puede hacer a un país. Como un presidente, un magistrado, ve en su decisión, no sabe que no es malo. Porque se está causando una bolsa de un ser humano, creando un plazo de un cliente. A ellos solo les importa el poder económico, sin pensar lo que le puede pasar a una persona honesta, apegada a la ley, haciendo su trabajo, como debe ser, sin convertirse en un cálculo para los altos corruptos. Como yo, al final de todo, pongo dos hermanos de todos, probando que la justicia es el final de una gente. Así es, y la novela lo demuestra. Ustedes recuerdan dónde queda la misma hermana, es víctima de su propia vida corrupta. A ellos reciben su castigo, porque la novela es ausente. Si no hacen algo, la vida es desata en las novelas de los sábados. Entonces, ahí ustedes dan cuenta, ustedes se dan cuenta cuando el procurador se mire en el espejo. El procurador se mire en el espejo y se dan cuenta que no puede seguir recibiendo órdenes del Ejecutivo. Y va a ser noticia. Dicen, que me cueste lo que me cueste. Esa es la actitud correcta. Yo soy procuradora, a mí me llaman del Ejecutivo, el Dios Señor, se equivocó de número y le decían, que haga lo que quiera. El día que nuestras autoridades judiciales tengan ese nivel de independencia, se acabó. Se acabó todo. Entonces, el poder económico se lo ha dado. Esa forma de mandar a los políticos, es nuestra identidad. Este es un país presidencialista. Aquí nace uno de esos interpresidentes, no diga la presidencia, no manda, por intereses creados, pero como como yo de los brincachos. Entonces, ¿cuándo se termina? Cuando hay unos presidentes con carácter y con una base moral que le digan, no. Ahí se termina todo. Entonces, nosotros, ahí está en nosotros, en encoger a lo mejor. Hay un dato. Muy buena pregunta y muy buena reflexión. Lo que pasa es que siempre aquí, en este país, en este país, es el poder de los que les proporcionan el dinero a los candidatos de la campaña política, como un tipo. No solamente a los candidatos que no tienen venta ni todo. El que gana, ya después no me debes. Bueno, supuestamente para estas elecciones hay una cantidad de dinero para cada candidato y no se debe dar él, pero se puede dar de nuevo de la mesa. Entonces debemos a ver qué auditoría hace. Vamos a darle el beneficio de la duda y después ya veremos. Sí, como el de ahí donde entra el sinformal, en ese tipo de personal, en ese tipo de personal. Miren, a mí me encantó de ser a eso. Le llegó a la gente como un espalda. Y digo yo, Dios mío, lo que es, porque ustedes saben que estas personas así son muy temerosas. Cuando pierden el poder, lo pierden todo. Pierden dignidad, pierden todo. Pierden dignidad, pierden todo. Que fuera un solo golpe de... Oye, que a lo que está todo hoy, bien. No se acampó de una manera correcta. Sí, porque al final no... Pero ustedes se dan cuenta como el presidente de la República se decidan. Para que no digan las instituciones, es un doble, es un doble desigual. Pero el procurador dice aquí no hay delito. Cuando hay un procurador con pantalones y con una escala de valores bien sustentada, eso no será, dice que no hay delito, se murió del miedo, porque son bromas, eso es lo que yo quería, todo ese dinero que da ese poder de estos camparrones, pero a la hora que pierden el poder, no son nada, no es como la adversidad golpea a camino de él, y él sigue siendo, cuando se llena de rabia, dice que va a matar el presidente de la hermana, dice, nuestros padres, no nos guiaron así, y que él nos redime a él, el amor, porque el amor siempre es redimido. Me dan cuenta de que a pesar de ser dos años, sufrió mucho en la cárcel, ella conservó su enderezo, y se dan cuenta de esa amistad entre la prisionera, la hermana, y una persona bien educada, bien instruida, porque en el fondo, las dos internas eran buenas, y lo que me une aquí es una amistad, es la nobleza de corazón, no me gusta el dinero, y la otra no tenga el dinero. Y mira cómo es la medida de mis posibilidades, voy a hacer que no lo sea menos. Yo quiero que sepan que yo como una amiga que es una situación así de injusticia, y esto es la cárcel de mujeres, dice que eso es tranquilo. Yo una vez fui en la cárcel de mujeres para un círculo de lectura, en la que tenía la llave, después terminamos el círculo de lectura, y yo quería ver, ya se fue alfocada facial, yo me quedé dos horas más ahí, yo me sentí que restar ahí. El barrio no lo pueden usar, porque eso es una cosa espantosa, que todo lo que ustedes ven ahí, de hecho, yo lo digo. A mí que no me dijeron que yo me entregué nada, yo lo digo, por eso que la novela, la realidad que está, se golpea. Yo venía a la cárcel porque un conmisionado delito, no era la cárcel. Y una vez fue en la vacilio blanca, y yo vi un jefe encadenado, que usted lo tiene encadenado, y usted lo tiene encadenado, es muy peligroso que usted quería leer. Venía, y dijo yo, tú le dices la novela, y según yo sabía, según lo que era un caso, si usted le dio la novela, usted se la puede leer, y usted sí, usted lo puede leer. A la semana siguiente, llegaron, la pandilla, asaltó el vacilio blanca, amarraron a las autoridades, no me han podido pasar aquí, y delante de todo el mundo leyeron 40 plomazos, como dice el niño, atacó, se atacó, y lo mataron. Y el conmisionado dice, no juega, haz prevención, pero en la cárcel hay personas especializadas para llegar a la cárcel, para hablar de una edición, detectan cuando hay desvelina. Entonces yo lo sé, algo que si quieren consultar, a la gente de una videoconferencia, incluso hay muchas personas, sociólogos y psicólogos, incluso un psiquiatra, que están muy preparados en la novela, porque tampoco no se puede aplicar ese nivel. Tampoco. Yo lo vi a Diego en los barrios, se estaba contando acá a la madre y a la madre, y yo lo mismo, y pues hizo un juez, y se lo muestra, usted le dio el comité de bienvenida, esto es para hacer en el barrio del Toledo. Se había metido un maleante, dos de las bandillas lo corretearon, y hicieron un tiro porque le decían que tenían que pagar la cuenta. Y yo cuando vi eso, digo, Dios mío, que peligro. Yo sigo yendo, pero que un profesor de mundo. Yo me voy a crecer en medio de un objeto sin saber para dónde voy. Y una vez me perdí en Pueblo Nuevo, y yo cuando me decía a mi mamá, llamo a la profesora, y me dice a la profesora, ¿pero dónde está? Digo, frente a la botella Miguelín. Y dice, le pasa en Pueblo Nuevo, que edad tengo los libros de atrás. Y ya venían unos maleatones. A mí me pasó, mi doñita, no es de peligro. Y la persona llegó, digo, sígueme. Yo le dije, no, que me vayan a buscar, porque así se minimiza el tiempo. Y yo no voy a dejar de ir a esos padres, porque son los que más me necesitan. ¿Otra pregunta? Yo quisiera saber, señora Fernández de Tapia, si usted va a crear alguna otra novela. Sobre ese tema, es muy posible. Y es muy posible que sea para la próxima elección. Yo nada más que viene en la elección, es como dice un lector. Le pega una puñera a los políticos, lo vea por las piernas de trato, como dice mi hermano. Así es que, es muy posible. Y que así termine la trilogía. El poder de ser más cara, se presume culpable, es muy posible. Yo debo siempre finales abiertos. ¿Sabes por qué debo finales abiertos? Porque la novela, como decía, es el libro que más se parece a la vida. Y la vida no se cierra, porque si tú debo una huella, no se cierra la vida. Queda tu recuerdo. Entonces, mamá se va a cerrar. Y entonces, esa es mi intención, de dejar la novela con finales abiertos. O incluso, para que el lector la cierre en su corazón. Yo tengo una novela que se llama La noche no dura para siempre. Es la que experimenté el año pasado. La vida es una periodista investigativa. Y la vida es la que ella se casaba. Digo yo, ¿ustedes me ven tan viejo y estrellado? Que se van a un intestino, un beso y se casaron en la marcha de un ciudadano. Digo, yo les puse un código, la novela es la mentira de moral, de vida moral. Eso significa que ustedes tenían que esperar la sorpresa, porque todas las novelas van de largo. Y era un sueño que ya tiene. Entonces, ¿qué? Porque ella se había levantado a mí. Y entonces, el asesino ha escapado. Las que son madres no preguntaban lo que se casó. Cuando fue una mujer primero en marcha y después en su mujer, ella no podía ser feliz hasta cerrar el círculo de dolor de la cual se suicida. Pero también una continuación. Esa novela se hizo 5.000 ejemplares. Salió en marzo. Y en agosto para la fe. Y el domingo, nada más quedaban 12 ejemplares. Y yo le di a un muchacho a Luz y dice, que la novela, la noche no dura para siempre, de los 5.000 ejemplares que eran 12.000. Y yo le di a un muchacho a Luz y dice, ¡Ay, no, se hicieron bastante! Venía el muchacho a conocer otra profesora, que es, que ella es, profesora de periodismo, que es así que se la tenía la tarde. Y ella decía, que no se ataba. Cuando ella dijo, ¡Ay, se ataba la minoría, que está la tuya! Esa novela voló, ahora volvieron a ser 5.000 más. Entonces, de esta novela también hicieron 5.000. Ya lleva como 1.600, y tiene menos de 10.000, que está en la calle. Pero todavía no, porque ellos mandan al mar, donde no se la compran yo. Sí, en gran coche no les puede faltar eso, porque ellos hacen las ruedas, y yo les digo, ¡Tiene unas 200! Sí, sí. ¿Y qué es como tu doctora? En realidad, en Panamá tenemos que ver, que se enseñan a la lectura, para que puedan estudiar. Pero ya están estudiando. Sí, entonces, a través de obras como estas, es importante para los desechos, para utilizar el panorama de los que están poniendo. Porque muchos no venían. Sí, cuando yo llegué en el 2000, esa era la realidad. Pero yo no decía, era el proyecto. Todas mis novelas están, revisadas por el Ministerio de Educación, ya probadas, como el estilo, complementarias. Eso tiene que hacer los escritores. Por otra parte, es de promoción directa. Para que ustedes tengan una idea, Roberto, por el buen camino, tiene 98.000 en el clave, en el Tango. Niña media tiene 64.500 en el clave, y así va. Quiere decir, que en Panamá, sí se ve. Miren, en Santiago, que llegó un chico, con una bolsita así, y le digo yo, todos estos libros, que los mandaron en la escuela, 14 años, 12, pero yo los leo, con qué orgullo. Y saben los muchachos, en el barrio, ¿qué hacen? Ellos saben que no pueden presentar mi novela. Me dicen, yo te presto, también no me encuentro, y me prestas una de las mismas autoras. Y me la entregas, y yo te entrego, porque si no, te quedas con ella. Y aprendí, ¿ustedes no se prestan la novela? Y dice, sí, pero cambiamos las mismas autoras. Porque después nos meten en el plodo, y se quedan con la sobrepa. Miren, todo lo que han aprendido los muchachos. Y quiero que sepan, que dice una señora en la fe, ella dice, mi hijo, no se sienta, es hiperactivo. Tiene 12 años, no se sienta, no tengo una silla, es un libro. Y cuando yo lo hice sentado, ya pasaba ya, no, y me, es decir, la cena, y yo, véngmela en el microwave. Dice, yo, no se sienta, 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 y cuando ella vio que eran los parques de los pies. Entonces, ella dice, no, ella no puede tener cronografía, ni nada proyectivo, porque con ese libro, dice que ella la comenzó a las 7 de la noche, y no la tenemos la terminada. Cuando uno observa el ritmo narrativo, yo sé que a algunos de ustedes aquí, si le gustan la lectura, pueden terminar escribiendo, lo importante es agrapar al lector y no soltar. Lo que me dijo Pablo, a medida que iba a leer, yo se interesaba más y más, y si tú no bajas eso, el lector, y cuando llega a la serie, dice, me leí la novela de un solo tirón, todo el que está en la mesa, pues van a morir de las novelas lentas. Entonces, eso no, qué pereza, ¿no? Cuando usted escribe a las personas, uno se lo imagina, y todo se hace más como más real. Entonces, tú sientes que ver, mira, tú estás chingando, me dijo, Roberto, pero después está viendo a lo mejor, algunos de ustedes lo han leído, dice, yo me sentía, que tú ibas en el caso donde secuestran, a mi caso, digo, claro que ibas, tú manejabas en el caso. Oye, pero es cierto. Digo, es que tú tienes que colocar a la persona en la escena a raro. Mi novela favorita implica descompromiso. Una novela que dice, mi madre, la hora por 30, es una novela de un maurraje. Yo creo que el único maurraje que ha sido en la suerte, el barco de la unión en el 40. Yo tenía que colocar a la doctora en el barco de la unión. Si no, no siento. Y le digo a una amiga mía que está media loca, digo, tú leíste la novela, tú te sentiste en el barco de la unión, que te está muriendo en los años del mes, y en el pitano, pero yo casi me muero de la pita. Eso era lo que yo quería lograr, que la persona se sintiera en la escena más raro. Si tú no lo traes eso, tú no has atrapado a la lectora. El escritor que está ahí, el lector también. Dígame. ¿Por lo menos usted qué la motiva? Obviamente digo, nosotros somos un par, pero dependiendo del tema que usted va a hacer, tiene alguna experiencia, alguna violencia, o... ni tres de cosas. Mira, yo quise escribir desde que tenía 12 años, pero cuando una responsable, usted siente que para escribir, no va a ganar dinero, y que tiene que tener una carrera alternativa, pero no tiene que tener. Yo quería tener independencia económica, dedicarme a escribir, y lo demás que llegara por la gran altura. No escribir para correr al día siguiente. Esta es la primera dimensión. Pero desde los diez años, yo quería escribir. ¿Qué me inspira a mí? En Roberto, yo iba llegando a mi apartamento, y vi la discusión de un taxista como un delincuente juvenil. No le pagó la carrera, y yo volvía con una llave ingresa. Y yo le dije, señor, ¿qué le pasa? Y se no me pagó la carrera, y en ese tiempo en su dólar, la vida de este chico, su libertad, ¿qué le pasa con este brazo? ¿Sabe lo que dice el chico? La cocotura me saltó el fin. Me salió la vida. Entonces, así, incluso una novela fue por un sueño. Algunos aquí han venido la raíz de lo que era. Yo soñé que yo había ido a Italia, mi abuela es italiana, a buscar mis raíces, y que iba al cementerio a buscar el atendido. Me detení en una zumba, decía, ¿qué fue este atendido? Pero Lajo Barbista había nacido en mi misma fecha de nacimiento, 500 años. Y ahí comienza parada sobre la tumba de Victoria Escola. Y en el suelo yo veía otro apellido, que no era Finamore, sin Escola. Y yo, ¿qué hago? La tomo como una herida ilegítima del Finamore. Y voy a acomodarlo. Después, las tías mayores que estaban en la historia les preguntaron si se le ha dado a través de lo que era y yo la había cambiado. ¿Y qué pasa? Que yo me hago un examen mitocondrial. Mi abuela era del sur de Italia, pero yo toqué en el centro, en Florencia. Y cuando me hago el examen mitocondrial, en 1400, los Finamore estaban en Florencia. Y después se fueron para ellos. Y nadie de la familia se había hecho. Entonces, para que lea lo que es la literatura, entonces, te llega la inspiración así después que puedes comprobar que es cierto. a uno de los personajes yo le puse bichénio. Yo hago el retrato físico, que en la mente le pregunto cómo se llama. El nombre que me llega así se llama. Y una turima que fue a la aldea de allá, que era un aldeíza en ese tiempo, era un poblecito principal, averiguó sobre el bisabuelo de nosotros. No hay saliendo bichénio. Y imagínense ustedes la coincidencia que da la literatura cuando uno indaga. ¿Otra pregunta? ¿Cuál fue su primera novela? Caminos de encuentro. Esa es una novela autobiográfica. Porque en la época de la represión de la dictadura yo prometí contar la historia. Es la persecución que le hacen al grupo de mujeres civiles. Pero ese no es el fondo. El fondo es el ambiente histórico. El fondo de esa mujer es revolución espiritual de la protagonista que no entiende su intuición y le da miedo cuando percibe algo y después pasa. yo tenía una pregunta que se ha dirigido de cuando me pudo responder que se ha tenido un problema político que se ha con el joven y pues he decidido admirar a usted como mujer por sus valores y por la calidad de su zona para poder transmitir con su trabajo ya que lo que hace falta en este momento en esta relación es decir que se puede reforzar nuestros valores de inscripción y de inscripción ante esta adversidad y la realidad de eso. Excelente reflexión. A mí me preguntaron en un conversatorio ¿por qué los escritores no escriben novelas políticas? Y había varios que me odian porque yo me he escrito en un momento y aquí va el pasado de él. Digo porque les falta lo que a mí me sobra que es valor. Han sido cortesanos de los diferentes gobiernos y todo lo que hace el gobierno lo aplauden y sacan un artículo bellísimo de todo lo que hace el gobierno y no se atreven. Y quiero que sepan que a mí me detiene algo. Yo explico sobre la corrupción y un político no me puede decir yo soy ese personal y que soy un corrupto y un sinvergüence que vengo a reclamar porque toda confesión de parte se devolvería y si lo puedo presumir culpable entonces no se atreven pero creen que se atreven por nada del mundo. ¿Cómo no hace de ustedes ser lectora? ¿Eso es que se inspiró de su familia o de su... Mira, mi madre era una mandadora oral fabulosa y yo era lectora desde los 10 años. Mi mamá como maestra no quería que yo leiera los libros que leía mi papá. Los miserables. Ejemplo, sí, pero cuando me dio leyendo 30, me decía ay, ya me mataron una mierda con una hacha y mi papá decía si lo entiende y lo puede ver. Un día se sentó conmigo y le dio un rosa y lo entiende. Que vean todo lo que quieran. Yo creo que esa libertad que me dieron para ver fue lo que dice. ¿Usted te preguntó o se aprendió? Las dos cosas. ¿Usted? Es una asfixiada. Una asfixiada es una persona sin peña. Yo no llego en mi cuenta porque son diplomados. Puede ser bueno, pero nos enseñan a vivir como ellos que no le den nada, que no le den nada. Entonces, lo mejor es que ustedes no le den nada.